Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, soy Serenatas, con mucho cariño para todas las mamitas presentes de parte de Coasmeas Hoy 9 de mayo y en contra de la alción de Mariachi Juvenil Primera Clase Música 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 ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, me olvidaré, no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, me olvidaré, me olvidaré, no puedo. Buenas tardes para todos, nos presentamos, somos el Maratio Juvenil, primera clase, es un placer estar acompañando a todas las mamitas de Cogas, veas, el aplauso bien bonito es para ustedes, una canción bonita para todos ustedes, las mamitas de la mamá, eso dice, es mi madre. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me ama, ella es la que sufres y yo sufro, ella es la que llora con pollo, es mi madre, la mujer más divina, pues la hizo con toda su nobleza, es tan tierna, mi vida ilumina, su noche está con la mujer, suena con la mamita, suena con la��a, eso dice, Constante José II. . ¡Aplausos! 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 Bueno, continuamos de canciones muy bonitas para ustedes, con mucho amor y cariño. Vamos con esta canción. A mi madre vas a cantar, hoy te estamos de alegría. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Madrecita de mi vida, consuelo de mis honores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, mi amor de mi corazón. Y por eso, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición. ¡Aplausos! 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 Continuamos las canciones, celebrando las melodías, en vez de las mamitas. Eso que dice. ¡Aplausos! 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 Aplausos! Se pide en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calla, cuando beso a mi mujer, sé, sé que el tipo de la teñiza va a darme de la risa, pero yo le digo que, que bonita es esta vida, que aunque a veces duela tanto de pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos guida, que bonita es esta vida, que aunque no se para siempre, si la vivo con mi gente, bonita está la muerte con la guardia de tequila, y brindemos por la vida, que es linda, que es linda, que es linda, que es linda, que es linda. Música Se pide en la voz y mi guitarra, mi guitarra que la vida te hace siempre, si linda el brazo de la madrugada, mi guitarra de la citarra, mi hermoso padecer, sé, sé, sé que el tipo de la teñiza va a darme de la risa, pero yo le digo que, que bonita es esta vida, que aunque a veces duela tanto de pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos guida, que bonita es esta vida, que aunque no se para siempre, si la vivo con mi gente, bonita está la muerte con la guardia de tequila, Ay, 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 ay Menudo libres de esa vida Porque la naturaleza suele adaptando Ya no sé de dónde sale Pero hay alguien que vos crees Sin alguien que nos cuela Ay, ay, ay Jueve o no의 transe Eu unfoldré en sus retos Aunque no sea para siempre Dur la noche Pero tenemos como no Una duh ¡Nosvie no se aparente! y tranquila bueno pues mi reacción no es porque ustedes no se merezcan las mejores palabras sino pues porque no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas pero nada yo creo que este tipo de espacios nos permiten recordar lo importantes y lo valiosas que son todas y cada una de las mujeres y las madres en nuestras vidas porque ellas son quienes nos forman y nos convierten en los seres humanos que somos hoy en día estoy seguro que todos y cada uno de nosotros consideramos que la mamá que tenemos es la mejor porque para nosotros la mamá es nuestra heroína la mujer que nos formó, que nos dio la vida y que nos permite estar hoy acá reunidos por eso mujeres siéntanse felices y siéntanse orgullosas de ser madres porque es el mejor regalo que Dios y que la vida les pudo dar aprovechen, calme y tome la hora de cocinar gracias continuamos con ese becaño de beca para todos ustedes sabes una cosa que yo les pongo ah que no hay algo que decirte y no sé comenzar a explicar lo que te quiero comprar no sé no sé no sé no sé no sé no sé Es una cosa Me refiero, te venero, te amo y te deseo Cariño, te venido, te adoro De gracia al cielo, voy a verte conocido Voy a verte conocido, de gracia al cielo De gracia al cielo Es lo lindo, lo lindo que te diré Y vos lo reconoce Sabes, sabes cómo vamos a Pero me quiero Te sentí que no te estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Un aplauso muy fuerte para estos mariachos Que me hagan un abrazo, es así Así me lo saben, lo tengo Y me guardan esas heridas Se reían y se escuchan, mamita Música Me duro, muchachos A ver, a ver, a los cigarrillos Para cantar el nuevo Aún necesito que seas de radio Diziense, mamita Y creía que te hayo, ser La mamá Hay un sorprendido, no me soy la impresión Mamita linda, por favor, abra la puerta Para que escuchen que mi sueño es mi amor Venga, decimos que es mi reino sufrida Es un reino de la fe Es un consejo y no se ve nuestra vida Madre, cinta, querida Despiérdese Quiero ir hablando de sus chiles flores Amor a mis amores y a mis alegrías No necesito que llegue en este baño No quiero demostrar Mi amor en todos los días Bueno, y un caballero se va a poner la 10 Y me va a invitar una mamita a bailar Que caballero se va a poner la 10 Que caballero, que caballero No su merced, claro que sí Cualquiera, mía, que son muchas Claro que sí, por favor, caballeros Me las van a invitar a bailar Por favor, por favor, no vamos a empezar Bueno, y un caballero se van a acompañar con esas balas Chac, 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 chac Chac, 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 chac Chac, 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 chac Chac, 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 chac Más suerte que parezca una celebración ¿Listo? Pidas pues, vamos a tiempo con eso que dicen Hey Chabella Chabella, 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 chabella Ese hombre que no tengo Bueno, vamos a pausar el baile momentico 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 Un, dos, tres, baile, ching ¡Para cálpe! Un, dos, tres, baile, ching ¡Para cálpe! Y el baile de perro Que lo vaya helado Que lo vaya grajado Que lo vaya pulpa, pulpa, pulpa Bueno, listo, necesitamos Cinco chicas, por favor Cinco, cinco mujeres, cinco mujeres Tú las escoges, tú las escoges Cinco chicas, cinco chicas Paola, ¿dónde está Paola? Venga pues Paola, por favor ¿Qué más? ¿Qué más? Lívia, dónde está Lívia Dónde está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lívia, dónde está Lívia a la vida venga pues, venga para acá venga que no nos devoramos ¿cuántas otras? Doña Eli venga pues Doña Eli venga pues para acá eso cada chica con un mariachi por favor cada chica con un mariachi cada chica con un mariachi cada chica con un mariachi uno dos venga pues ven venga que no nos vamos a adorar venga me va a ganar de la cintina como piensen que ya somos pavos eso es lo que dicen es que vengan y es que vengan y es que vengan y es que vengan y ya uno dos uno dos tres cuatro Música venga Ay, mamá, yo soy súper mentero. Ay, mamá, ay, mamá. Yo acá puedo saltar, que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso, es frente conmigo, eso. Eso que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el man del verbo, que lo baila ao. 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 Y el bicho, dirige su 2018 tu9 de miFF swix. E yo enseño se contra en traje, te digo. ł je keh. Waw! Y el bicho, dirige su 2018 tu9 de miFF сп swix. E yo enseño se contra en traje, y te digo. somethin renewed! Chale! Applaus o kuesos! El aplauso es para ustedes que se escuchan. Bueno, tenemos un obsequio. ¿A quién se lo entregamos? Una mamita que lo merezca. Todas lo merecen. Bueno. Gracias. El ingeniero que escoja una mamita para el obsequio. ¿Un obsequio para una mamita? Vamos a hacer nada. Gracias. Allá, en la esquina. ¡Venga, venga, venga! Gracias por ver el video. Para terminar, no nos podemos despedir. Sino última canción, la canción de la ñapita. Una canción que quieran escuchar. Alguna canción que les guste por ahí, que quieran bailar, cantar, gozar para allá, disfrutar, perrear, sanguiar hasta el suelo. ¿Están allá por acá? ¿Alguna canción? 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 La gente se pone a morir volar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que hace llorar Algarria preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Vas a lucir, no sube alma que estar Vas a caminar, no esperas y verlos jamás La divina, que la peoró La divina, no conoce el amor Algarria preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que no se la noche, te lo hago por él El aplauso para Jordi en la trofela La divina, no conoce el amor 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 Algarria preciosa y orgullosa La divina, no conoce el amor La divina, no conoce el amor La divina, no conoce el amor Nueva origen, no conoce-ti La divina, no conoce ideal En esta reunión La divina, uno conoce el amor Que me gusta lo mejor A mujeres no me disagreement Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluye Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Pul hinche At Air Gracias por ver el video